Buen inicio de semana y nuestra felicitación como mayoría legislativa al desempeño de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum allá en Brasil en la reunión del G20. Esta semana continuaremos con muchas actividades en la Cámara de Diputados que son fundamentales. Comenzaremos con la comparecencia del secretario de Hacienda el próximo miércoles 20 de noviembre en donde él explicará el estado que guarda la administración pública en materia económica pero también los criterios de política económica, el presupuesto de egresos, la ley de ingresos y la miscelánea fiscal que año con año nos corresponde aprobar a ambas cámaras y en el caso del presupuesto exclusivo a la Cámara de Diputados. Pero después de la comparecencia, los tres días siguientes se reunirán las comisiones de presupuesto con los funcionarios de Hacienda para revisar el contenido de los rubros de la ley de ingresos, la miscelánea fiscal y el presupuesto. Primero se comienza por disposición constitucional por la ley de ingresos para saber cuáles son los recursos que se tendrán para después distribuirlos en el presupuesto. Eso es el ejercicio que año con año se hace. Entonces se tendrán reuniones permanentes con funcionarios para que pudiéramos estar aprobando de ser el caso hacia el día 27 de noviembre la ley de ingresos y la miscelánea fiscal para poderse enviar al Senado de la República como Cámara Revisora y una vez aprobado comencemos el análisis del presupuesto de ingresos de la Federación. Pretendemos, es nuestra intención, terminar el ejercicio de aprobación hacia el 13 de diciembre. Lo he conversado con los grupos parlamentarios y estamos intentando lograr un acuerdo amplio para este propósito. También esta semana tendremos probablemente la aprobación, si nos da tiempo, del artículo 21 constitucional que como Cámara Revisora nos corresponde revisar. Esta semana también discutiremos el dictamen en materia de simplificación orgánica por medio de la cual se propone la extinción de órganos constitucionales autónomos sin descuidar las funciones a las que están destinados. Ese es el propósito de los legisladores de la totalidad y los de la mayoría hacemos el compromiso de cuidar que existan organismos técnicamente independientes y con autoridad que garanticen la libertad de competencia comercial cuidando los aspectos técnicos y las regulaciones tanto de telecomunicaciones como en materia económica. Creo que es importante comentarles que estamos tratando estos días de refrendar el modelo en el que se garantice la libre competencia y la libre concurrencia en diversas actividades económicas incluyendo el sector de comunicaciones y el sector de radiodifusión que todo se haga acorde con los compromisos internacionales en materia comercial que México ha asumido como el T-MEC y otros. De esto se trata, por eso es que la semana pasada no pudimos concretar la reforma como se había planeado. Pero hoy, esta semana, la retomaremos buscando que estos aspectos no distorsionen lo que en México se ha escrito y se ha firmado en materia de compromisos internacionales. Como premisa fundamental para toda la mayoría calificada es cuidar la relación laboral, los derechos de los trabajadores y no afectar a ninguno de ellos o de ellas cuidando su antigüedad y sus derechos creados. Todos tendrán la posibilidad de mantener sus propias conquistas. Es lo que estamos intentando hacer en los transitorios. Saludos y buena semana para todos y todas.